Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero amigos, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y a oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes o que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero a mí o a nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Desde arriba Yo sigo Mas Canalla Controlling la hand and the vibes everyday Me. Love how you went in the fashion with today Ya And everyday happy pan fri we waiting force me big up every country yi ay And make up Colombia Puerto region Dominicana Ubana An'e. läuft Y yo no sé de we got de fama, yo no sé de we bad, bad long time in a dis, hey, sé de we bad, bad long time in a dis, have it on de drum time, ya da know.